La Rúcula de los Tríos Desde otras tierras hoy vuelvo a ti Tras largos años de triste ausencia Hoy la ilusión en mí ha vuelto a renacer Vivos recuerdos llenan mi alma Bendita palma de mi niñez Sentí la grisa besar en mi cara Por su fragancia Yo pude saber Que estaba muy cerca De tu suave calma Bendita palma Que te vuelvo a ver Bendita palma Navegando en el mar Los poetas te guían Hacia la eternidad Bendita palma Sobre tu lecho azul Eres fuego de amor Ves 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 Bendita palma Bendita palma Bendita palma Navegando en el mar Bendita palma Sobre tu techo azul Eres fuego de amores Eres fuego de amores Eres fuego de amores Eres tú Oiga usted Cómo suena la calle Oiga usted Cómo suena el bufón Diga usted Si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Oiga usted Cómo suena la calle Oiga usted Cómo suena el bufón Diga usted Si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Última carcajada de la tumba Llévales mis tristezas Y mis canales Que sabes reír Que sabes llorar Que sabes decir Cómo tengo el alma Te canto a mí Última carcajada de la tumba Llévales mis tristezas Llévales mis tristezas Y mis canales Que sabes reír Que sabes reír Que sabes llorar Que sabes llorar Que sabes decir Cómo tengo el alma Te canto a mí Última carcajada de la tumba Llévales mis tristezas Llévales mis tristezas Y mis canales Que sabes reír Que sabes llorar Que sabes llorar Que sabes decir Cómo tengo el alma Te canto a mí Última carcajada de la tumba Llévales mis tristezas Llévales mis tristezas Y mis canales Que sabes reír Que sabes reír Que sabes llorar Que sabes llorar Que sabes decir Cómo tengo el alma Te canto a mí 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 Volverás Si mi amor va a buscar Volverás Mi sombra a seguir Que si hoy Tú y mi que soñar Ya vendrás Perdón a pedir Y al volver Te sufrirás Y al pedirme Perdón Con el llanto En los ojos Vendrás Que yo sé Que tu amor Fue el primero Fue el primero Y este amor Que expira No puede Te morir Yo te espero Yo te espero Tompe Como espera El amor Como espera El amor Y al volver A mis brazos Lloraremos Los dos Es que el amor No acabó Lo sabrás Comprender Cuando al verte llorar Yo lloré También 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 Gracias por ver el video. Y al volver sufrirás y al pedirme perdón con el llanto en los ojos vendrás Que yo sé que tu amor fue el primero y este amor que es vida no puede morir Yo te espero con fe, como espera el amor Y al volver a mis brazos lloraremos los dos Que el amor no acabó Lo sabrás comprender Cuando al verte llorar Yo lloré también Volverás Volverás Muchachos vamos que la luna es estival Invito a todos la barriada a recorrer Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal Nos acompaña por las calles como ayer Es medianoche, ella duerme y su alcohol silencioso espera a que llegue Junto al que vive el día pasó Quiero cantar sentimental La serenata de mi amigo El corazón Entonces al oír la introducción Entonces al oír la introducción El balsecito criollo y pasional Dormirá Dormirá su belleza angelical Nombrándome Despertará Su pecho de emoción Va de latir Sus ojos de otro azul Se vestirán Y se pondrá la noche Sus alas enrujadas Y tú mi dulce amada Tentarás Muchachos vamos que la luna quiere oír La serenata pintoresca de Arrabal Es que el día noche duerme el barrio y es aquí Las estrellitas que titilan sin cesar Muchachos vamos que es muy grato saludar A la novia que duerme inocente Los dedos en el día pasó Con un arpegio arrancarán Entonces mi alma subirá A su balcón Entonces al oír la introducción El balsecito criollo y pasional Dormirá su belleza angelical Nombrándome Despertará Su pecho de emoción Va de latir Sus ojos de otro azul Se vestirán Y se pondrá la noche Sus calas enrujadas Y tú mi dulce amada Tentarás Y se pondrá la noche Sus calas enrujadas Y tú mi dulce amada Tentarás Música Siento que no puedo regresar y que se me alarga la distancia Ya no volveré a mi infancia, nada es lo que tengo que dejar Cuanto niño un día yo me fui, llevando tan solo ilusiones Conmigo se fueron mis fincones, mi corazón se quedó aquí Mírame Soy emigrante a una tierra muy querida, donde luché las mil batallas del vivir Llevo escondidas cicatrices y heridas, por esos sueños imposibles que pedí Y ahora que parto para mí todo está visto, tan solo guardo mi última ilusión Quiero besar el manto a la negrita, ay mi Dios, no me dejes incumplir Ay mi Dios, no me dejes incumplir Música Mírame Soy emigrante a una tierra muy querida, donde luché las mil batallas del vivir Llevo escondidas cicatrices y heridas, por esos sueños imposibles que pedí Y ahora que parto para mí todo está visto, tan solo guardo mi última ilusión Quiero besar el manto a la negrita, ay mi Dios, no me dejes incumplir Ay mi Dios, no me dejes incumplir Música Música Aunque ya el tiempo transcurra, nuestro amor perdurará Música Y nuestras almas confundidas, por siempre han de andar Música Corazón, sé sincero, no dejes de latir Música Que mi amor te corresponde, por entero a ti Música Que más da que nos diga, que el amor no es de verdad Música Si el amor que nos une, es pura realidad Música Corazón, sé sincero, no dejes de latir Música Que mi amor te corresponde, por entero a ti Música Música Corazón, sé sincero, no dejes de latir Música Que mi amor te corresponde, por entero a ti Música Gracias por ver el video. Desde Siberio, Facundo, Carmelo, la luna y la gente me tienen, la negra rejete y chiflá. Ya no cocina, ni lava, ni plancha, ni limpia la casa, defiende a los chicos, qué barbaridad. Qué ganas tengo que la luna se case, Facundo trabaja, Carmelo, le tapa en el odio que tiene por donde mirar. Porque Siberio, Facundo, Carmelo, la luna y la negra me van a matar, mi linda. Que yo me voy a morir, Siberio, que no me deja vivir, Facundo. Que yo me voy a morir, la luna, que no me deja vivir. Así cantamos ayer, de Nueva York y en La Habana, y así cantaremos hoy, y cantaremos mañana. Que yo me voy a morir, mi linda, que no me deja vivir, si bello. Que yo me voy a morir, Facundo. Que no me deja vivir, la luna. Que yo me voy a morir, que yo me voy a morir. La luna está enamorada, de Silvete y con Facundo. Y si esto no se acaba, me llevan pa'l otro mundo. Que yo me voy a morir, mi linda. Que no me deja vivir, si bello. Que yo me voy a morir, Facundo. Que no me deja vivir, la luna. Que yo me voy a morir, mira como se enrolla ese carrete, comadre. Mira como ruedan las piedras encima. Dime, la lave. Sabor de morir. Sabor de morir. Viene el morir y el otro en la abeja. Y siempre mirando la cueva de morir. Sabor. Con sabor. Sabor de morir. Que yo me voy a morir, mi linda. Que no me deja vivir, si bello. Que yo me voy a morir, con Facundo. Que no me deja vivir, y esa luna. Que yo me voy a morir, hay la negra. Que no me deja vivir, con la gente. Que yo me voy a morir, y esa deuda. Que no me deja vivir, las mujeres. Que yo me voy a morir, que yo me voy a morir. Que yo me voy a morir. Tierra verde, un azul de cielo y mar. Blancas tus cumbres de nieve, son trigueñas tus mujeres. Saúl, la luz de la luz. Saúl, la luz de la luz. Cuando la brisa te arrulla, con su silba armonioso. El sol, la luz de la luz. El sol con su luz temima, convierte en tu verde tierra, en el vergel más hermoso. La luz de la luz. Quisiera yo, con mi canto. La luz de la luz. Y al despertar otro día, juntos miré hacia el mar. Hacia el monte tierra mía. Mientras oyes a tu sitio, mientras oyes a tu sitio, me cantaré esta folía. Soy de un pueblo de la palma, al que quiero sin razón, al que quiero. Al que quiero sin razón, al que doy mi corazón, al que le entrego mi alma. Al que doy mi corazón, al que le entrego mi alma, soy de un pueblo de la palma, al que quiero sin razón. La rocula de los tríos. 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 ¡Mira el rojo! ¡Mira el rojo! La rocula de los tríos. ¡Mira el rojo! La rocula de los tríos. 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 ¡No! Hála de los tríos. En un pueblo nací Que está mirando al mar Él me enseñó a soñar Para quererte a ti Tapiste la canera Adornar el caserío Hay allí unas palmeras O al cantarle conmigo Pueblo de mis amores Panal de poesía Mansión de mis mayores Es esta tierra mía Ilusión presentida De mis ansias en flor Aquí vino a la vida Mi romance de amor Tapiste la canera Adornar el caserío Hay allí unas palmeras O al cantarle conmigo Pueblo de mis amores Pueblo de mis amores Panal de poesía Manal de poesía Mansión de mis mayores Mansión de mis mayores Es esta tierra mía Ilusión presentida De mis amores De mis ansias en flor Aquí vino a la vida Mi romance de amor Mi romance de amor Mi romance de amor Mi romance de amor